Desde que amanece cada día, todos y cada uno, médicos, enfermeras, secretarias, todos y cada uno de los trabajadores FOSCAL, saben que con su sonrisa, abren las puertas de la mejor medicina del país a todos nuestros usuarios. Y esa sonrisa se refleja en la de todos los usuarios que por más de 15 años han preferido y siguen confiando en los servicios de la FOSCAL. Un gigante proyecto de salud al alcance de todos los sectores sociales de Bucaramanga y el país. 230 especialistas y subespecialistas de altas calidades humanas y científicas cuidan la salud de todos los usuarios. Permanente crecimiento y renovación tecnológica sin precedentes en la región que permite ofrecer los servicios médicos más avanzados del mundo. La FOSCAL ha decidido ofrecer servicios con calidad y calidez para responder a la fidelidad y apoyo de sus usuarios. Para esto, todos sus trabajadores han interiorizado la misión institucional de ofrecer servicios de alta complejidad bajo los más elevados estándares de calidad, con procesos seguros y confiables, manteniendo su compromiso con el desarrollo humano y la responsabilidad social. Fue una idea, una visión de progreso la que impulsó al Dr. Virgilio Galvis Ramírez para crear el mejor Instituto Ophthalmológico del país, que con una administración altamente eficiente y centrada en el beneficio social, dio paso a la cristalización de su nuevo proyecto de salud, el más ambicioso del oriente colombiano en los últimos años, y que imprime en la historia de Santander un capítulo de desarrollo, generación de empleo y solidaridad social para el progreso de la región. El apoyo incondicional del Dr. Carlos Ardila Lule, ilustre empresario santandereano y principal benefactor de la FOSCAL, ha promovido un constante interés de los trabajadores por proyectar la institución y ubicarla en posiciones de liderazgo en el país. Esto se confirma con los premios, distinciones y reconocimientos alcanzados gracias a esta convicción por hacer el trabajo con amor, cargado de compromiso social para favorecer a los hombres y mujeres, niños y niñas que diariamente visitan el complejo médico. Entretanto, la mejor tecnología ha llegado a la institución y con una infraestructura física y de equipos cuyo valor supera los 80 mil millones de pesos, ofrecemos en nuestro moderno centro médico hospitalario de 45 mil metros cuadrados, 279 camas, 44 consultorios médicos médicos, 15 quirófanos, una sala de partos, 41 camillas de observación en urgencias, 13 unidades odontológicas y un staff médico de 230 médicos generales y especialistas, quienes en el último año realizaron 202 mil 662 consultas, 16 mil 666 cirugías, 12 mil 890 egresos hospitalarios, 79 mil 347 atenciones en el servicio de urgencias y 9 mil 117 exámenes de resonancia magnética, a una población de 332 mil 14 usuarios, satisfechos por la recuperación de su estado de salud. La FOSCAL hoy en el departamento de Santander representa la primera empresa de generación de empleo directo e indirecto, así estamos cumpliendo nosotros con uno de los puntos de responsabilidad social empresarial, buscando con ello dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Podemos resaltar el gran esfuerzo que ha hecho la institución para lograr este avance tecnológico y científico siempre pensando en la calidad del servicio y en la seguridad del paciente.